El concepto que traes Tardy es algo que llaman así como rock ecléctico, porque en nuestra música puedes encontrar desde surf hasta riffs medio pesados, que dices, bueno, esto le pertiene a una banda de metal, pero sin embargo lo tocamos con solo tres personas, y esa es como que también la esencia de la banda, o sea, todos hacer un papel muy importante en cuanto a su instrumento y también en la voz, o sea, cada quien canta, ¿no? Y entonces, en sí el concepto básico de Tardy es rock ecléctico, tocar lo que nos gusta y sobre todo plasmar en nuestra música lo que nosotros somos. Sí, creo que no solo para Tardy, creo que siempre uno como persona en sus proyectos debe de tener ciertos grados de responsabilidad, y pues bueno, independientemente de los géneros, gustos musicales que escuchemos más cada uno de nosotros, el público que nosotros tenemos como definido cada uno de nosotros, vida personal, trabajo, metas fuera de la música, pues creo que siempre hay que hacerse con un espacio. Ok, mira, el año pasado nos metimos seriamente a grabar en el estudio, creo que es un paso natural de cualquier banda que intente hacer algo interesante, y ahorita el chiste es concentrarnos en lo que hicimos y en explotar el EP, es decir, decidimos hacerlo yo un poco más profesional, si lo queremos ver a hacer, y con base en la autogestión hemos maquinado los discos, hemos empezado en la distribución, hemos empezado a hacer un poco más de mercadotecnia, marketing, todo ese rollo, para darnos a conocer un poco más. El chiste es que, como yo lo veo, que más gente escuche los músicos. Digo, los primeros toquines de hace años, obviamente siempre son tus amigos, tus familiares, pero conforme nos hemos comprometido más con este proyecto, ya hemos evolucionado, entonces cada vez la gente se cautiva más, o sea, le atrae más. Entonces, hay cierta reacción de que, por lo mismo de que no somos un género en específico, la gente como que a veces se cae, ¡wey! ¿Cómo disfruto esta banda, wey? Si son pesados, son pop, son rock, son, no sé. Entonces, ¿cómo le hago? Pero, pues, realmente, como las rodas, pues, o sea, sí les gustan a la gente. O sea, sí tienen una aceptación creciente, ¿no? Sobre todo porque nos hemos comprometido, entonces eso es lo importante, ¿no? Si tú, pues, inviertes en ensayo, en clases, en equipo, pues, estás demostrando que realmente te interesa tu proyecto, ¿no? Y entre más tú le demuestres interés, bueno, compromiso, eso se va a ver reflejado en la gente. Y, pues, lo hemos visto estos últimos meses que ya estamos, como por así decirlo, un paso más profesional, ¿no? Entonces, este, ya la, pues, la banda nos dice, ¡Oye, wey! Ya suena, suena chingón, ¿no? Pues, la aceptación es también algo que te hace, te motiva, ¿no? Entonces, pues, a mayor compromiso con tu proyecto, pues, vas a tener mayor aceptación, ¿no? Sí, sí ha sido difícil, eh, sí ha sido tal achudo, pero creo que sí se ha visto como una apertura hacia esa escena independiente. Eh, creo que todavía está en la onda de vender boletos por tocar y todo eso, y, pues, así empezamos nosotros, ¿no? Y yo creo que muchos. Y, pues, así crees que es la forma y te piden tanto dinero y una grabación tanto. Y conforme vas tú mismo avanzando, como medio musical en la escena, te das cuenta que no necesariamente necesitas así un súper productor o súper disquera. Creo que se han abierto muchas puertas para muchas bandas. Y, pues, sí ha sido difícil, pero, pero ya es, eh, eh, más aceptable ver como bandas independientes, ¿no? Claro, las redes sociales estamos en prácticamente todas, como Stardy Rock, en facebook.com, diagonal Stardy Rock, en twitter, en instagram, en youtube, y, pues, siempre estamos subiendo contenido porque nos importa estar cerca de la gente, que nos sigue, ¿no? No dejar abandonar a, a la fanaticada, ¿no? Va, hola, yo soy Marez y somos Stardy. Eh, yo soy Lucho, batería, y esperemos que les guste este nuevo concepto. Yo soy Jay, tocó el bajo y los estamos invitando, por medio de las redes sociales, a todos nuestros eventos, y espero nos acompañen en esta aventura muy interesante, pues, la música. ¡Gracias!